Roger Guardado, técnico de salud ambiental en el municipio de Olanchito, nos habla en cuanto a las actividades que se están realizando por parte de la Secretaría de Salud en el Mediaguan, esto en la ciudad de Olanchito, York. Sí, gracias. La verdad es que cada año siempre implementamos lo que es el rociado intradomiciliario con el objetivo primordial de poder mover la incidencia de lo que es la malaria en sectores donde ha sido endémico por historia. Y que hemos trabajado pasablemente y se hizo lo que es el Carvajales quemado, Lomitas, se está en Agua Caliente, se está en la 4 de enero y posteriormente la 12 de diciembre y así otras comunidades que están programadas como también Tepozteca. En tal sentido estamos haciendo ese trabajo con esa intención y este trabajo ha sido significativo. De muchos años hablar de la malaria era de varios casos, de miles de casos, 5.000, 4.000 casos. Hoy, Dios gracias, no tenemos ningún caso. En estos momentos ustedes estarían cerrando el 2020 con cero casos de incidencia de la malaria y esto sería un logro que ustedes están alcanzando gracias al apoyo de la Secretaría de Salud y también con la población en general. Desde luego, es un logro significativo ya que no tenemos ningún caso hasta la fecha, es importante entender también que ha colaborado grandes instituciones, aparte de la Secretaría de Salud, CHF, que es una ONG que está aportando a este tipo de actividades. Igual el Estandard Fruit de Honduras que siempre ha apostado enormemente a hacer exploración hemática y que sin lugar a dudas ha permitido que la malaria haya bajado inensablemente y que hoy por hoy tenemos cero casos en Ranchito. Eso es importante, seguir siempre trabajando arduamente para poder seguir manteniendo, no tener casos y con esto pues vamos a dar una salud integral a la población. ¿Se contenían también los trabajos de fumigación en esta época de lluvia para también erradicar lo que es el zancudo del dengue? Sí, igual este rociado ayuda también a bajar la fabricación del zancudo, de hecho bajar lo que es el dengue, sí que chiquingulla, sin embargo en algunos sectores se ha fumigado haciendo cercos epidemiológicos cuando ya había habido casos de dengue y con esto pues en lugar a dudas estamos bajando incansablemente estas enfermedades vectoriales con el sentido de poder ofrecerle a la población una mejor salud. Y estaremos siempre trabajando, siempre con las secretarias de salud y agradecerles a ustedes también porque sin lugar a dudas ayudan a dar el conocimiento, a dar la información, que a la gente tenemos que colaborar todos para poder tener una mejor salud. ¿Mensaje a la población en esta época que se está viviendo de lluvia? No, pues una época en la cual tenemos que evitar algunos crederos de zancudo, de hecho para evitar en primer lugar lo que el dengue sí que chiquingulla y con esto rociado pues nosotros estamos evitando lo que es la malaria y que la población pues cada día estemos más en familia. Ya que viene una época navideña en la cual ha habido algunos hechos como esta cuestión de lluvia y que no a dudas permite algunas enfermedades vectoriales y pues cuidarnos realmente y tener una vivienda en total condiciones sanitarias para poder prevenir estas enfermedades que hemos mencionado. Desde la comunidad de Tepusteca en el medio web, esto en el municipio de La Chito Llora con la auxilia en Cámara de Darío Valle, retornamos hasta los estudios principales de Noticias Canal 23. Gracias por ver el video.